2, 3, sin llevar Papi no te frustres, mira no me asustes Si lo piensas mucho el cerebro se te funde Conmigo no te enduces, ni te cases, ni te junte Pena que te envuelvas, rico que te guste No quiero enredarme pero es interesante Todo lo que veo por detrás y por delante Conmigo si te lambe te hago lo que sabes Te como sin pena hasta que me canse Tengo una culona llena de silicona Pero ellas no tienen mi tremenda vergota Tengo del que envicia, tengo del que ahoga Para que me pidas Me gusta como juegas delante de los panes Y en la calle bien macho Y terminas en mi cama Eres mi potita, el que me excita Pongo a brincar, saltar y también a sudar Y ponerte a sudar Y ponerte a sudar La Cindy Coge, coge, coge Y ponerte a sudar Sudar, sudar, sudar Coge, coge, coge Y ponerte a sudar Sudar, sudar Yo no te mentí Soy un travesti Soy tu fantasía, una mujer con bichis Esto es un quickie Cógelo y sí Síguemelo haciendo hasta que me hagas venir Podrás hablar de mí Pero no sé mentir Cojo al macho que yo quiera Porque soy así Me conocen como James Y otros como Cindy Todo lo que quiero es Ponerte a sudar Sudar, sudar Sudar, sudar Y ponerte a sudar Sudar, sudar Y ponerte a sudar Coge, coge, coge Y ponerte a sudar Sudar, sudar Coge, coge Y ponerte a sudar Sudar, sudar Ya Cindy Rod Que valor Ya Papi, déjate rozar Yo no cojo Yo no cojo Yo no cojo Ya Con las manos mágicas Como dice la Cindy Con la cartera Fendi Se trufa en los tacos Puchi Pa' clavarse A los bootish Ahora viene Willow Tirándole a tu amigo Dime que esta noche Encuentro Yo le doy bingo Cindy se lo clapa Y yo me lo chingo Ella coge, coge, coge Coge, coge Coge, coge Coge No, no, no Yo no cojo Te ponemos a sudar Brincar, bailar Joder, fumar Y también a chichar Joder, fumar Brincar, bailar Y también a chichar Y también a chichar Ella coge, coge Coge, coge Coge, coge Coge, coge Con ponerte a sudar Y ponerte a sudar Coge, coge Y ponerte a sudar Coge, coge Y ponerte a sudar Dímelo Cindy Joder, fíjate Joder, fíjate Joder, fíjate El Waxon Te lo dije G-Track Vipel Blacky Con las manos mágicas Joder, fíjate Se acabó Bye